¡Suscríbete al canal! 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 Según las cosas que haces, se te van creando Como tokens que te Identifican, que vos no podés tradear si se llaman Southbound tokens, que están en tu billetera Y que vos no los podés enviar a ningún lado, pero que Para el resto de los juegos, les hablan Sobre tu perfil, por así decirlo O tu, si, tu perfil como jugador y que se yo Y como que, nada, tiene que ver con La identidad y un montón de otras cosas, están haciendo una Campaña de airdrop para la gente que siga Unos pasos, yo la verdad, lo vi Medio paja, pero bueno, les dejo el tweet, si les interesa Vayan a verlo, están airdropeando Su token de gobernanza, este de card Para la gente que, no sé que tiene que hacer Me pareció un poco estresante, no les voy a mentir Igualmente pueden ir a verlo, se llama Data to earn o airdrop to Data, una cosa así, no sé Pero bueno, digo, festejo que sigan Incorporando alianzas en Ronin Simplemente esta, a mi me pareció que no valía Tanto la pena, quizás a ustedes si les llama la atención Si alguien entendió bien De que se trata esto y quiere dejarlo en los comentarios, porque se lo leyó Todo y lo hizo, bueno, bienvenido sea Si seguimos aprendiendo, bueno, acá No sé que pasó, bueno, acá leo que era Quien estaba a cargo de Homeland, en un inicio puso, hay un montón de cosas Sucediendo últimamente en la comunidad de Axie Solamente quiero decir que Sky Mavis sigue construyendo y arreglando O sea, como que lo seguimos intentando con todas nuestras Fuerzas para el futuro brillante de Axie, de Ronin y de Mavis, simplemente es un montón Y a veces cometemos errores Básicamente, como diciendo, che loco La cagamos, pero seguimos luchando Para tratar de hacerlo lo mejor posible, lo vamos a arreglar Eso es lo que quiso decir Bueno, nada, acá Aur puso una de las cosas que De que se haya terminado el staking pasivo de lands Hizo que un montón de gente salga a vender sus lands Y eso le permitió a un montón de otra gente Que quizás no podía permitirse Comprar una land, porque estaban monopolizadas Por las ballenas, agarrar y Ponerse a comprar, si, entonces un montón de gente Se compró plots, acá están los más caros, ¿no? Pero digo, hubo un montonazo de gente De la comunidad que pudo agarrar un plot De Axie, que quizás vienen acompañando Durante uno o dos años Axie, y estaban tan caros Los plots que no podían, entonces el hecho de que Las ballenas, o un par de ballenas Que se hayan enojado, se hayan puesto a vender lands Le permitió que se distribuyan entre La gente que realmente confía en lo que están haciendo Bueno, acá Axie nos comenta que Metieron una, en verdad no lo metieron Ya estaba antes, pero existe una parte en la página En donde te puedes poner al día con el lore de Axie Si, viene el cómic y todo eso Si alguien no lo vio, nada, ponen a verlo Está bastante interesante Bueno, acá toquen terminar, los comparten y nos dice Sabían que Ronin Network es la blockchain número 3 del mundo En cantidad de usuarios activos únicos, diarios Básicamente, fíjense que está, dice acá que está Tron Después está la Binance Smart Chain La BNB Chain Después está Ronin E incluso tiene más usuarios activos Más billeteras activas que Bitcoin, supuestamente O sea, supuestamente no Digo, esta página se encarga de trackear todo eso Digo, después habrá que ir a chequear Digo, si está bien trackeado o no Pero tiene bastante renombre esta página Con las estadísticas y todo Está bastante interesante Y habla sobre la actividad que está teniendo Ronin últimamente Lo cual es un montonazo Bueno, acá comparten cómo va subiendo la cantidad de fees Que va recaudando la red por las transacciones A medida que aumentan la cantidad de usuarios activos únicos Y, nada, el gráfico del último tiempo Metieron unas, bueno, como un leak Que creo que después lo explican un poco más adelante Que van a meter guilds en Classic, ¿sí? Van a meter guilds en Classic Y creo que ahora vamos a tener un poco más de detalles al respecto Bueno, se terminó el airdrop Yo acá subí un screenshot de que quedé en el puesto 34 de Pixels Para quien se lo haya perdido Hice 16 horas de stream los últimos 3 días del airdrop Estuve plantando grampings y talando árboles Como si no hubiera un mañana Y lo logramos porque farmemos 95k de puntos Y 34, quedamos top 34 del airdrop de Pixels Por cierto, aprovecho para decir el disclaimer El disclaimer, mejor dicho, la aclaración De que no tienen que firmar nada Completar ningún formulario Ni entrar a ningún lado Lo único, es decir, el airdrop de Pixels Se va a hacer a través del mismo dashboard de Pixels ¿Sí? Que es este dashboard Es decir, se hace todo desde adentro de la página No hay que firmar nada Está lleno de scams Así que tengan cuidado Bueno, esto es lo del otro día Que me compré una estrella en Apeiron Y les compartí en YouTube Todo sobre las estrellas Los planetas Los apóstoles Les recomiendo que los vean Por favor, les digo Capaz, es como Che Rojan, no seas hincha pelotas Bueno, así hincha pelotas estaba el día que conocí Pixels Me pareció que estaba increíble Y traté de hacer un esfuerzo consciente Porque la gente le dé una oportunidad Lo mismo, lo mismo Les digo, les digo Perdón, con Apeiron Me parece que vale la pena Que le den una oportunidad Pero bueno, acá hago el disclaimer De que no es una recomendación Ni que estoy diciendo Ni que vaya a pupear Ni que estoy diciendo Que esto me va a hacer trillonario Ni que tienen que hacer nada con su dinero ¿Sí? Las aclaraciones de siempre Y eso Ah, bueno Nos prestaron un portal Hacia el sauna En las lands Bueno, acá nos comenta un poco Hale Sobre el final de temporada Pero básicamente Solo para que sepan Ahora que esta temporada Hay recompensas en AXS y en SLP Las de SLP Te las dan instantáneo Para que las puedas usar en el juego Que me parece que está mal Porque si no viene un pibe Usa hacks Y el chiste es De entregar las recompensas Pasada al final de temporada Es que se puedan asegurar De que no haya nadie Haciendo trampa Si vos entregas el SLP ahora Y la AXS Cuando se termina la temporada Hay un margen De que alguien venga Te hackee Haga trampas Y te enteres Cuando termine la temporada Entonces me parece que está mal Pero bueno El SLP Que se entrega en las recompensas Al final de las eras Es instantáneo Y el AXS Te lo entregan Una o dos o tres semanas Después de que termine la temporada Terminó el torneo Creo que ya terminó El Grand Tournament De Classic Si, el segundo Dentro de poco Se viene el tercero Bueno, acá tiré Esto ya hice un shortcito El otro día De que parece ser Que Binance Se está preparando Para listar Run en Binance Ok No quiero que se fomeen Ahora les voy a contar Por qué se está rumoreando esto Y acá tiré una predict Que dice La tiré el 27 Y dije Para mí lo listan en una semana El 27 fue sábado Ahora que veo El sábado 3 No creo que lo listen Quizás el lunes No lo sé Pero bueno Igual Por cierto Esto es O sea Falopa pura O sea No me lo estoy inventando De la galera No hay nada Que me diga Que va a ser el lunes Simplemente dije Mirá que divertido Voy a tener una fecha random Y si le pego Digo nos cagamos de risa Pero bueno ¿Qué está pasando? Si les voy a contar Lo mismo que les conté en el short Básicamente Cuando vos enviabas Run a tu cuenta en Binance Es decir Vos tenés una cuenta en Binance Mandás SLP Se te acredita en Binance Mandás XSS Se te acredita en Binance Bueno Si vos mandabas run No se te acreditaba en Binance Porque Binance No tiene soporte para run En running Entonces que pasaba Binance Ignoraba el run En las cuentas De todos sus usuarios Es decir En mi cuenta de Binance Que ellos me custodian Si yo mandaba run Lo dejaban ahí No lo juntaban Ahora lo que empezaron a hacer Fue agarrar Todas las cuentas Que ellos custodian Agarrar el run Dejar de ignorarlo Y mandarlo a su vault De hot wallet La hot wallet Que tiene Binance Que es esta que se llama Binance Es la que reparte tokens Cuando la gente retira Es decir Si vos vas a retirar SLP No te lo mandan De tu propia cuenta Te lo mandan desde acá De acá reparten Pero vos mandas a la tuya Entonces Lo que empezó a pasar Es que dejaron de ignorar run ¿Si? Y bueno Se ha sabido Que en otros casos Tanto Binance Como Coinbase Cuando empieza a hacer esto ¿Si? De empezar a juntar Un token Que estaban ignorando Que la gente había mandado Por equivocación Es porque Es uno de los primeros pasos En el procedimiento Para listar un token Es decir Se están preparando Para listarlo ¿Será ahora? ¿Serán dos meses? ¿En seis meses? ¿O después de que vean este video? No lo sé Digo Yo no quiero que nadie especule Ni nada Simplemente les transmito La misma información Que estamos transmitiendo En Twitter Bueno Cyberconc hizo un super post Acerca de las cositas Que se vienen Si el resumen es Van a mover su juego Play and Collect Que está dentro de poco Para venirse a Ronin Van a mover Banana Que es su token A Katana Ojo porque está lleno De tokens fake Y scam De este Búsquenlo bien Y van a levantar un bridge Que esto va a servir Para otras cosas Desde Ethereum A Ronin Para algunos de sus cosas Pero además va a haber Un bridge Desde Polygon Hasta Ronin Para otros juegos también Si por ejemplo Para las lands de Pixels Eso lo vimos en Un video de la semana pasada Bueno nada Acá hablaron un montón De cómo están contentos De lo que van a hacer Seguimos Listaron Berry En Bitcoin Try Perdón Y también Ron No sé que es este Exchange No lo conozco Pero bueno Vi que lo listaron Y dije Lo voy a compartir Porque se puede Acá otro mantenimiento Con todas las cosas Que arreglaron En Homeland Básicamente estaba roto Hicieron una De vuelta Otra alianza Con en este caso Berry Chains Dice Nuevos servicios De seguridad Están disponibles Para Ronin Y para los Axis Builders Nada Es como para auditar Tokens y contratos Y o sea Como es un proceso Más que la gente Que vaya a buildear en Ronin Va a poder participar Para nada Básicamente Que estén todos más seguros Bueno acá es donde metieron El super mega archi Leak o actualización O dev update Básicamente Vamos a ir bajando Y tenemos Donde está Dice Se vienen cambios En febrero Va a cambiar La cantidad de XP Más o menos El 2 de febrero Dice que van a cambiar Arena 2 A XP por win Y Grand Tournament 400 a XP por win Y el Coliseo 200 por la cantidad De win streak Después van a meter guilds Que acá dicen Los players Se van a poder unir A las guilds Esto es classic Si no es Origins Es classic Se van a poder unir A las guilds Se van a poder crear Su propia Dice Las guilds Van a juntar Experiencia De curso De los torneos Que los va a ayudar A que suban de nivel En la guild Esto me hace acordar A Clash Royale No sé por qué Y dice Bueno una arena Una win en la arena Te va a dar Un guild point Y en el Coliseo 2 La guild va a poder Asignar roles Comandante Líder Elite Y miembro Dice Van a actualizar El arte de classic Esto es creo yo Un poco Lo más polémico Que dice Entendemos que El valor nostálgico Que el arte de classic Tiene para nuestra comunidad Sin embargo En algunos meses Estamos emocionados De anunciar Que el arte de AXI Classic Va a pasar Por un update Para alinearse Con el estilo De Origins No creo que sea el mismo Creo que va a ser parecido Dice Este cambio No es solamente Un visual appeal Sino que es una estrategia Para implementar Las evoluciones De partes en el gameplay O sea Quieren que Las evoluciones de partes Tengan impacto Y lo necesitan hacer Con el arte también Porque no pueden rehacer Todo el arte Con partes level 2 Y todo eso Yo lo que creo Es que van a agarrar Los Origins Y lo van a Toquetear un poquitito Dice Te vamos a contar más En el siguiente update Por ahora nos vemos En la arena Seguimos Bueno Se compraron Uno de los tres Hagamos Genesis Si Para quien no sepa Hagamos Genesis Hay tres Axies Que fueron como Bio Codificados Hace muchos años En 2018 Se crearon solamente tres Se vendieron por seis Ethers En su momento Y acaban de comprarlo Si Un miembro de la comunidad Lo acaba de comprar Uno de los tres Porque hay uno Que está perdido En Ethereum No lo movieron Y hay otro Que es o de O de Shihos O de Coco Bear Creo que es de Coco Bear Y este Lo compraron Por nada más Y nada menos Que 251.257 dólares Es decir Se gastaron Un cuarto de millón De dólares Para comprarse Este Hagamos Genesis Bueno Otra cosa interesante Binance Acaba de volver a listar Un token Desde hace mucho Que no lista Y esto lo puse Esto lo puse Acá Binance vuelve a listar Un token En su plataforma Y no lo hacía Desde el 15 de diciembre Si Hoy se listó Hub Que es un token Random De Solana Creo que es de un Dex Pero no importa Arrancó la temporada Número 7 Me tiran Ah Por cierto Me tiran un cambio Que está bueno Lo voy a revisar Porque yo lo leí hoy Que está bastante interesante Y mientras tanto Vamos a ver Puse Hay gente poniendo A vender un momento Mucho más barato Del resto Para que cuando ustedes Vayan a calcular Si rinde comprar un Axi Para aliviarlo O vender los momentos Creen que no es un worth O sea Lo aclaro Lo explico de vuelta Hay gente que hace esto Fíjense que los momentos Están 0.087 Y los ponen a 0.065 Pero ponen 1 ¿Por qué? Para que cuando vos vayas A vender tus momentos Y pongas Poner floor price Te lo ponga a este precio Y te lo pueden comprar Más barato Y además Yo les expliqué En un video anterior Que va a aparecer Acá arriba a la derecha Cómo saber si te conviene Comprar un Axi Y liberarlo para los mementos Leviándolo O si te conviene Comprar los mementos Bueno Esto también te modifica La fórmula Automatizada Con los precios Así que ojo con eso Porque están poniendo A la venta Un solo momento Para modificar el precio De floor price Que quedan los registros Así que tengan cuidado Vamos a ver esto Lo que cambiaron Que me parece muy interesante Es que hicieron Cambiaron la cantidad de XP Que se genera con y sin estamina Y ahora sin estamina No se puede farmear XP No importa en que lo estés Y eso está bueno O sea se puede uno Pero está bueno Porque evita que los bots Se pongan a perder A propósito Sin estamina Con esto rompes Automáticamente Todo lo que implique El boteo automático Porque los bots Tienen que ganar Si no ganan No pueden Es muy difícil Ganar si sos un bot Es decir Si tocan cualquier carta Random Va que se yo Me imagino que debe ser difícil No lo se Puede ser que si Puede ser que no Depende del equipo También Supongo que si pones un equipo Con todas cartas de daño Es muy difícil Que lo pones con buena runa Capaz gana Que se yo Pero bueno Me ha parecido valioso Además puse Estaba comprando Y mementos Y dije Che quiero comprar 800 mementos Alta baja Tener que ir a comprar Uno por uno O sea como que son Muchas transacciones Y puse Che estaría bueno Un kendama Que es para limpiar Pero los mementos En vez de comprar El flor de axis De mementos Y shade me dijo Estamos trabajando En esto ahora mismo Bueno esto es lo que puse Lo de la gamogénesis Y creo que eso Eso es todo Si acá pusieron Homeland Founders Notes Si acá se pusieron a hablar De todo lo que está pasando De los errores Que cometieron De como lo van a encarar ahora De las recompensas Dentro del juego De que van a hacer Porque había algunos sistemas Que funcionaban mal Es decir Para la gente que le importa Homeland Hicieron un super mega architexto Para ponerlos al día con todo Amigos eso fue todo Por esta semana Espero que hayan disfrutado El video Código Rojan En el Marketplace Si tienen ganas de apoyarme Y nos vemos Hasta la próxima Adiós